Una nueva inversión en deporte, nosotros realmente invertimos mucho en deporte con los polideportivos, con las sociedades de fomento, con los clubes de barrio. Bueno, yo creo que, y en las plazas públicas, creo que eso es muy importante para la participación de los chicos, es una política de integración, de inclusión. Creo que el deporte es fundamental. En todo este barrio hemos hecho un arreglo integral, porque hemos hecho polideportivos, plazas, todo el parque, la posta, la iluminación, hemos arreglado todas las calles, todos los cordones, todos los desagües, que era un lugar donde se inundaba mucho. Realmente hemos hecho una gran inversión para una mejor calidad de vida. La verdad, una alegría seguir ayudando a los clubes en hacer esos fomentos. Esta semana inauguramos dos clubes nuevos, San Jorge, realmente un barrio que necesitaba ese club, que se puso a nuevo, y otro que también viene muchísima gente, como el Club Güemes, acá en el barrio Villa Jardín. La verdad, los dos quedaron en condiciones dignas, con cancha de sepe sintético para que todos los chicos puedan jugar, divertirse. Y la sociedad de fomento también se renovó, todos los baños y los lugares en común de cada uno. Así que nos pone muy contentos y vamos a seguir ayudando a nuestros clubes, que tanto hacen por nuestros chicos. No conozco en la provincia de Buenos Aires, y he caminado, otro intendente que se haya preocupado tanto y en tan poco tiempo para que San Fernando crezca. Para mí es el mejor intendente de la provincia de Buenos Aires. Esto es para tres barrios, barrio Evita, barrio Villa Jardín y barrio Güemes. Me encanta. Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Un vestuario y un baño digno que se puede usar es lo mejor. Yo me crié acá cuando esto era todo de baldío. Y espectacular, la verdad, un cambio muy bueno. Muy bueno porque lo disfrutan los chicos, que es el ambiente, ¿no? Cambió totalmente, muy bueno. Va a ser bueno porque pusieron pasto sintético y vamos a poder entrenar todos los días, vamos a poder jugar y bueno, y eso. Es muy lindo porque tiene todo y está todo re lindo. Muy bien. Me parece muy bueno porque podemos venir a entrenar y venir a jugar con nuestros amigos. Me alegra a mí mucho porque tenemos esta cancha nueva para jugar. Gracias a Yandrochi que nos dijo esta cancha, los baños y los vestuarios. Siempre agradeciendo al contribuyente que es la gran parte de nuestro equipo y continuando y estando presente en cada uno de los lugares que San Fernando necesita que le demos una mano.